Medellín, todos por la vida. Buenas tardes, mi nombre es Javier Zapata, estoy dedicado con mi negocio en San Javier, de la Comuna Treza. Mi negocio tiene que ver con las comidas rápidas y los asados. Vendo hamburguesas, perros, chuzos, salchipapas, tijajas, arepa burger y picadas. Es un negocio especial en cuanto a la parte humana y en cuanto al servicio. La presentación es algo muy fundamental dentro del negocio. En este momento me encuentro muy agradecido con la Alcaldía de Medellín y Espacio Público, porque me han dado un apoyo muy grande, muy especial, en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento y el desarrollo empresarial que tengo en este momento. ¿Por qué? Porque anteriormente era muy difícil tener las posibilidades que se tienen ahora. Ahora hay más formas de escucha, ahora hay más asequibilidad a Espacio Público. Y gracias a Espacio Público puedo trabajar tranquilo, puedo desarrollar mi parte laboral tranquila, puedo tener una parte social tranquila. ¿Por qué? Porque estoy regulado, tengo mi permiso y trabajo sin temor. Esos temores desaparecieron cuando adquirí mi permiso. La gente me pregunta, ¿qué vas a hacer con tu negocio? Y yo no voy a hacer lo mejor. Este es un proyecto de vida, porque de él depende de mis hijas y para un futuro estudiantil, para una capacitación universitaria. Porque tengo sueños y esperanzas con ellas. Sueños grandes. Esos sueños a mí no se me mueren. Pasé por un momento muy duro, muy delicado de la vida, hace siete meses y hace un mes estoy ganando acá otra vez nuevamente. Pero de las cosas buenas de la vida, de las cosas buenas es la actitud positiva, es la fuerza con que se lo ha hecho y es querer emprender cosas grandes. Esto es una gran empresa. Yo le doy una sugerencia a todos aquellos que tienen negocios de comida rápida, que tienen grandes y pequeños negocios en la calle, que nunca digan que tienen un chuzo o que tienen un caspete, no. Que tienen una gran empresa porque siempre que le genera dividendos, siempre que le genera cosas buenas, siempre, siempre que le genera cosas buenas para su hogar, es una gran empresa. Porque de ahí depende que uno progrese de la actitud positiva y de las cosas buenas que le da esta gran empresa a uno. Medellín, todos por la vida.